Jesús Romero Yo le juré a mi esposa que no la iba a traicionar Y eso fue cuando un cura nos echó la bendición Y a veces pasan cosas, vean Y es que a veces pasan vainas que uno no puede evitar Y dirán que esto es locura Dirán que esto es locura si lo digo en mi canción Fue que ella por fregar la vida Le dijo una amiga Que yo era sabroso Y ahora se encuentra arrepentida Por andar hablando De su intimidad Ella quedaba bien servida Y conmigo pasaba Ratos muy hermosos La amiga se llenó de intriga Me llamó enseguida queriendo probar Vengan acá, vengan acá Señora, mucho lo siento No puedo más, no puedo más Dios mío, no aguanto con esto Es porque yo con mi mujer la pasaba contento Y no me quedaba más tiempo para la demás Ay, de todos los hogares yo quise ser el ejemplo Pero el único fiel es Beto Calderón Ay, el único fiel soy yo 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 De todos los hogares yo quise ser el ejemplo Pero el único fiel es Beto Calderón No más Vengan acá, vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más, no puedo más Yo no soy un egoísta Y el tranqui-traqui de la reina es Mi compadre Richie Peñalón Abrazura Abrazura Que se avispen porque se los mata el Kiji Compadre Richie Y adiós Y adiós Que ates el pulso Que ates Ay, no dejo de llamarme No adiós No adiós de llamarme tu amiguita esa lenta Y también supe que otras También supe que otras Me trataron de chapó Tuve que demostrarles Tuve que demostrarles perdiendo fidelidad Y ya se han dado cuenta Y ya se han dado cuenta Y ya se han dado cuenta Que yo soy todo un varón Ahora mi mujer Ahora mi mujer me rechaza Y siempre vive guapa Todo está perdido Yo le aconsejo a mis amigos Guarden el secreto De su intimidad Porque todita esa muchacha Llaman a la casa Para estar conmigo Para estar conmigo Y ahora yo me siento engreído Todo es chupandido Y ni pena me da Vengan acá Vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más No puedo más No puedo más Yo no soy un egoísta Yo era ni el fósforo Que solo prendía en su cajita El globo, hombre, el globo Y no me quedaba una chispa Para nada demás ¡Ay! Y ahora me han vuelto Un traqui, traqui Todas tus amigas Que si me rozan enseguida Estoy prendido ya Vengan acá Ahora me han vuelto Un traqui, traqui Todas tus amigas Que si me rozan enseguida Estoy prendido ya Vengan acá Vengan acá Perdónenme muchachita No puedo más No puedo más Yo no soy un egoísta Capitán Pérez Capitán Pérez Con cariño No puedo más Hay una Es Horacio Ahí está el biocross dibujado, doña Olga